Eh, what's up, duck? Eh, ¿qué de nuevo, viejo? ¡La tablita! Eh, what's up, what's up, what's up, what's up Y a bailar de gallito allá en todo Coahuila Un, dos, tres, un, dos, tres Eh, liberación No las vente, no las vente para ti Y oiga esto Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Tres y dos son ocho, yo, ocho, 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 dieciséis Báilalas, tablita, yo ya la bailé Báilalas de nuevo, yo ya me cansé Y reino está Que a mí Báilalas de nuevo, yo ya la bailé Báilalas de nuevo, yo ya la bailé o